El mismo ha pasado unos años durísimos. Hemos tenido una crisis en la que se ha juntado, por una parte, la crisis del modelo, es decir, la llegada de Internet, de la telefonía móvil y demás, y por otra parte, eso se ha juntado con, en el caso de España, la crisis económica más grave desde la transición, desde la muerte de Franco. Ahora, esa combinación ha sido una tormenta perfecta, que ha hecho mucho daño a los medios, y que nos ha debilitado. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande por mantener los principios del periodismo, a pesar de las dificultades, y que ahora estamos en un periodo en el que las cosas empiezan a mejorar, que estamos viendo el final del túnel. Y no solo eso, sino que estamos viendo también en el horizonte unas oportunidades fantásticas en cuanto al periodismo. Tenemos más lectores de los que hemos tenido nunca. Eso es la realidad. Es decir, antes con el papel teníamos muchos lectores, y es verdad que hemos perdido lectores en ese formato, pero nos han venido cientos de miles, millones de lectores a través de la web, a través de internet, de los teléfonos móviles. Y no solo eso, sino que ahora estamos llegando a lectores en todo el mundo. Cualquiera que hable español nos puede seguir, puede seguir nuestro periodismo de investigación, nuestras exclusivas. Nos hemos abierto a un mundo global en el cual yo creo que la audiencia hispana debe ser uno de nuestros objetivos. Entonces yo lo que soy es muy optimista en cuanto al futuro, porque creo que es verdad, con todas las dificultades, con todo lo que hemos pasado de estos años, se nos presentan grandísimas oportunidades de futuro.